La unidad de fiscalización junto a la policía municipal realizaron un operativo de ordenamiento en los alrededores del mercado de colores y el mercado modelo, donde los comerciantes incumplen las normas municipales y colocan sus productos en gran parte de las veredas y pistas, generando desorden y caos en estas zonas de mayor transpirabilidad. Durante la intervención se evidenció que los establecimientos permiten la ocupación de vías, por lo que recibieron las actas correspondientes, aparte en el Girón San Francisco de Asís. En uno de los establecimientos fue agredido un personal municipal, que cumplía con liberar la vereda, retirando los productos. El gerente de promoción económica y turismo, José Elín Mesa León, se reunió con los presidentes de las asociaciones de los mercados modelo y del sector de flores, quienes mostraron su predisposición de ordenar el comercio informal que se apodera de algunas vías. Así mismo, señalo que estas intervenciones se realizan en forma permanente a través de las patrullas, por lo que recomendó a cada comerciante formalizar su negocio y cumplir con las normas municipales, porque recibirán una sanción. Los productos decomisados pueden ser recogidos en las instalaciones de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo, previa presentación de documentos. El día de hoy, la policía municipal, en compañía del área de comercio informal, fiscalización, se han desplazado por todo el damero de Huancayo, se han intervenido en San Francisco de Asís a personas que ocupan el espacio, ya se les ha hecho su notificación respectiva. De la misma manera, hemos hecho un trabajo conjunto con los dirigentes del mercado modelo de la sección flores, de la sección frutas y todo lo que es los espacios comunes. Se ha hecho la verificación de los espacios que ocupan ellos, que ocupan los ambulantes, y se va a determinar una serie de trabajos en lo que se va a desarrollar en la semana. El lunes, por ejemplo, ya tenemos una reunión ampliada, se va a convocar a la directora del colegio, al presidente de la Junta Vecina Inmaculada, al dirigente de flores y al dirigente del mercado modelo. Frente a estos resultados, todavía hay cierto orden que se tiene que ejecutar. Se tiene que modificar muchas acciones dentro del mercado modelo. La ocupación de los espacios, la indumentaria, la salubridad, entre otras acciones que estarían infringiendo los mismos, con la finalidad de que se tenga transitabilidad también. Hay una cosa, en gerente, hay productos que se han decomisado por ocupar las vías públicas. ¿Esos productos se pueden todavía recuperar los comerciantes? La parte posterior del mercado modelo, principalmente en lo que va a lo que es ferrocarril, se ha hecho el retiro de frutas, acercándose a la municipalidad y pagando su infracción respectiva, pueden retirar sus productos. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente para eso, la norma LAMPAR. Listo, gracias Ingeniero. Camina toda la gente, camina con su coche, nos jalan, nos empujan, nos empujan. Así debe ser bien, así. ¡11! Que está haciendo, limpiando el mercado. Gracias. ¿Llamamos a la sección? ¿Llamamos a la sección?